Música Gustavo Rino, delantero Fabio López, volante Hernán Lucero, volante Jorge Hure, defensor Raúl Campitelli, arquero Jorge Aranda, delantero Rubén Díaz, volante por derecho Jorge Rojas, central Mauricio Vicente, defensor Pedro Pellicero, defensor Gustavo Fidiger, delantero Diego Ponti, mediocampista Daniel Flores, delantero Sergio Reinaldo, volante Gustavo Fidiger, delantero Gustavo Fidiger, delantero Juan Alfonsín, volante José Gabrieli, delantero Mauricio López, editor técnico Daniel Marcos, utilero Adrián Renna, delegado del equipo Arturo Carrega Más rayo Darío Cuatro y constante, zaguero por izquierda Jajajajaj Ariel Laguna, defensor El Rayo Bocalógero Centrojá El Rayo Bocalógero Centrojá Sebastián Riad, pegador Carlos Chosmito, delantero Lucas Ferrice, defensor Pablo Gómez, capitán Chino Guevara, árbitro Leonardo Coronel, el día del equipo delantero con muy pocos goles Es momento de palpitar una semifinal apasionante por cierto en este nacional veteranos mayores de 40 años de negro y rojo el famoso club casariego de Bolívar que inquietaba de esa manera en el arranque no más ante los Loverman de Mar del Plata vestidos de blanco y pantalón negro muy prolijos ambos planteles hasta ahí parejito los Loverman que en el arranque con algún zapallazo de larga distancia intentaban inquietar pero luego casariego se iba a hacer del balón e iba a empezar a generar riesgo en los pies de este hombre que abría la cuenta con un gran gol gran ejecución del 10 que es jugador distinto ya lo vamos a mencionar Jorge Aranda con Zócalo y todo en la repetición miren controla, gira y derechazo implacable y cruzado recontra golazo del 10 que iba a ser una de las figuras del encuentro pese a que dilapidaba muchísimas situaciones de gol aquí está la repe en cámara lenta como él se lo merece un derechazo seco que se colaba en el arco de los marplatenses y nos vamos a la etapa complementaria Bolívar era un poco más ahí lo vemos intentando salir jugando Alfonsín en un lateral y miren de rebote este hombre que es un crack es el Ruggeri que tiene casariego no se puede creer el gol que se erra la fibra de ganador de ese hombre del zaguero central de los bolivarenses es realmente para destacar aquí Alfonsín que la peleaba la guapiaba le quedaba a Aranda y mirá el Caño le decía que no chance clarísima para los de Casariego que ya estaban más cerca del segundo que los marplatenses del empate aquí el que le pegaba era Colagero y el arquero Campitelli de Casariego salvaba a los suyos chance inmejorable el penal y Aranda el palo le dice que no nuevamente al 10 al diminuto intrépido 10 de los bolivarenses miren la pelota pasa por toda la raya no quiere entrar y goles que se derran en un arco se convierte en el otro Leo Coronel el 10 de los Loverman el 10 de los marplatenses que lograba la igualdad no se puso para nada nervioso el zurdo con que tranquilidad remató y ahí si se agrandaban los marplatenses otra vez Colagero y el mano a mano Campitelli partido que se hacía abierto minutos finales trascendentales y miren el zurdito me encanta como juega el lateral izquierdo de Casariego el caño le decía que no merecía mejor suerte Bolívar hasta ahí pero miren como se juega el cabezón Ruggeri se jugó los trapos y salvaba Casariego balas que pican cerca el remate del otro zaguero que tiene Casariego una chance clarísima el Campitelli con el pie como arquero de Humboldt salvaba nos vamos a los penales Casariego y Loverman uno de los dos a la final Oscar Laguna bien pateado por el zurdo Campitelli no puede aquí la chance de Rubén Díez y mirá lo que hizo no lo puedo creer mereció más en el moral Casariego pero si no las metes Colagero no fallaba aquí Ruggeri Angiuli nunca falla ganador nato este zaguero Leo Coronel otra vez lo pateó al mismo lugar y otra vez fue gol para los marplatenses Jorjito Rojas bien asegurando al medio fuerte implacable la chance de Chopita que no fallaba para los marplatenses el turno de el presidente que tiene esta institución Sergio Reinaldo que fallaba y los marplatenses se metían en la final impresionante el partidazo nos vamos al siguiente compacto final vamos a la final vamos a la final vamos a la final bueno Leonardo con Anel fuiste la figura del partido como viste el partido un partido muy duro típico de una semifinal de un campeonato muy parejo la verdad estamos sorprendidos por el buen nivel de juego que tienen casi todos los equipos y además también felicitar al equipo rival y a las sonderevas que nos tocó enfrentar por la lealtad deportiva que han manifestado dentro de la cancha te tocó hacer el gol del empate y te tocó conmantir el penal que a que se lo dedicaste no se lo dedico a todo el equipo que para mi en realidad siempre la figura del fútbol es un deporte colectivo allá de que algunas individualidades se destaquen más que otras para mi lo importante siempre que el equipo rinda el arquero cumpla su función los defensores volantes y delanteros así que la figura para mi siempre va a ser mi equipo ¿en que opinión tenés del torneo? estoy muy contento por estar acá en Tandil la verdad que no esperaba un torneo como decía al principio de tan buen nivel me gusta el nivel son jugadores todos muy parejos y además parece que es un ambiente sano donde prima el espíritu deportivo muy bien saludos un saludo a los organizadores a todos ustedes que han estado pendientes de lo que nosotros hemos necesitado a mi equipo por sobre todas las cosas y a la gente que nos acompaña en el Mar del Plata y nuestras familias muchas gracias gracias a ustedes bueno estamos con Jorge Aranda bueno Jorge ¿cómo viste el partido? bien un partido bastante parejo contra un buen rival este y bueno tuvieron la suerte de pasar ellos por los penales en un partido bastante difícil y que ganamos muchos goles y ellos lograron el empate y después de los penales tuvieron la suerte de pasar ellos bueno ¿cómo viste el torneo a lo largo de estos días? no un torneo muy lindo la verdad que muy contentos todos nosotros por la atención y por el recibimiento de todos los que organizaron el torneo buenísimo bueno fuiste la figura del equipo vos sabés la gordita que te ganas llevaste allá para Bolívar bueno ¿a quién se lo dedicás? bueno a todos mis compañeros que quedaron en Bolívar que no pudieron venir y para todo el plantel y la gente de Casarisco listo muchas gracias Jorge nos vemos